Un año más, estamos juntos aquí, en esta bendita calle Imagen, para celebrar con devoción esta ofrenda floral a nuestro querido titular, al Santísimo Cristo atado a la columna. Para dar gracias, un año más, que sea el quien bendiga nuestras fiestas y se desarrollen en un marco de felicidad y fraternidad sin incidente alguno. Os deseamos unas felices fiestas. ¡Viva el Cristo de la columna! ¡Viva! ¡Viva Suspeñas! ¡Viva! ¡Viva Alcalá de Henares! ¡Viva! A continuación, se va a proceder al traslado del Santísimo Cristo atado a la columna, motivo por el cual solicitamos el guardia en silencio. Muchas gracias a todos. ¡Viva Alcalá de Henares! ¡Viva Alcalá de Henares! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy sogra de la fecha, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Os deseamos unas felices fiestas. Viva el santísimo Cristo de la columna. Viva el santísimo Cristo de las peñas. Viva el santísimo Cristo de las peñas. Viva la cala de Henares. Es la primera vez en este año. Gracias por ver el santísimo. Salga por la calle imagen. Así que estoy convencida de que lo hará. De que podrá bendecirnos a todos. Así lo hará. Que las disfrutéis a todos. Que las disfrutéis a tope y que podamos terminarlas con una felicidad enorme. Porque ha sido una semana fantástica. Así que viva el santísimo Cristo de la columna. Viva. Viva las peñas de Alcalá. Viva. Viva Alcalá de Henares. Viva. Y viva España. Viva. Viva. Viva las peñas de Sol. Viva. Buenas tardes. Somos de César de Alcalá. Lo primero, dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que estemos hoy aquí en este lugar tan privilegiado y viviendo el momento tan emotivo que hemos tenido la ocasión de presenciar. presenciar. Cuando hace más de un año empezamos a preparar nuestros actos de centenario para celebrar nuestros llamas de un siglo de vida, evidentemente un acto como el de hoy no estaba programado. Por eso no nos cansamos nunca de dar las gracias a todos aquellos que habéis hecho posible que estemos hoy aquí. Deciros que merece la pena, que ha merecido la pena todo el esfuerzo que nosotros hemos podido hacer durante este año para preparar las celebraciones. Solamente con estos 20 minutos nos sentimos más que colmados. Nos vemos dentro de un rato en el pregón y como viene siendo habitual, ¡Viva el Santísimo Cristo atado a la columna! ¡Viva! ¡Viva las peñas de Alcalá! ¡Viva! ¡Viva la peña del Pito! ¡Viva Alcalá de Henares! Y por supuesto ¡Viva España! ¡Viva! Antes de dar la palabra a nuestro campeón, don Manuel, y dirigir la oración antes de coger a la ofrenda, es habitual en esta demanda entregar la medalla al pregonero. En este caso, como es una institución deportiva, queremos hacer entrega de este diploma conmemorativo al pregonero, que reciban de parte de los NARMAT en recuerdo a esta ofrenda rural, a la herencia de Alcalá, para que también el Santísimo Arquista de Alcalá lo bendiga a todos los ciudadanos y cada uno de ellos. Tanto el equipo plenino, tomamos, por favor. Nuestra ciudad aquí presentes, queridos componentes de la peña del Pito, que este año tienen el honor de procesionar este día nuestra venerada imagen. Queridas peñas de Alcalá, miembros de las cofradías y casas regionales que nos acompañáis en este emotivo momento, queridos vecinos y amigos todos, sin olvidarnos de nuestra querida y abnegada policía local de Alcalá y miembros de Protección Civil. Un año más, en este hermoso día, en esta hora casi vespertina, cumplimos con la hermosa tradición de sacar al Cristo de la columna a esta céntrica calle de la imagen, al inicio de nuestras ferias y fiestas, para rendir a Jesús, el Señor, el tributo de nuestro amor más sincero y sentido. Al depositar estos ramos de flores a los pies de Cristo, significamos que nos presentamos ante Dios con toda la verdad de nuestro amor, de nuestro corazón. Nos declaramos hoy ante Jesucristo que no solo le admiramos en esta imagen de azotado en la columna, sino también afirmamos una vez más que somos cristianos. Esto es lo más importante. Somos cristianos, es decir, seguidores suyos. Ahora cada uno de nosotros decimos a Jesús, sí. Peña, vikingos. Peña, vikingos. Peña, vikingos. Peña, vikingos. Peña, vikingos. Peña, vikingos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!